¿Qué debe contener un buen plan sanitario en la explotación ganadera bovina? Para obtener éxito en las explotaciones ganaderas, el plan sanitario debe contener control de parásitos, bacterias, plagas y enfermedades ya que estos afectan directamente la vida de los animales del ato ganadero. Todo plan tiene que tener su fundamento en la prevención, además las acciones deben ir dirigidas en pro de la mitigación de enfermedades que se presentan con frecuencia. Nuestro plan sanitario lo debemos enfocar en tres capítulos, salud de la glándula mamaria, control en enfermedades infecciones y control de parásitos, esto en ganaderas de doble propósito y leche. Control de parásitos. En este capítulo no podemos reducir el control a una simple vacunación porque existen parásitos internos y externos. Hay que tener presente que los parásitos internos podremos detectarlos con pruebas y exámenes de laboratorio para saber si existen y de ser afirmativo tratarlos. En los parásitos externos tenemos las garrapatas y las enfermedades que estas ocasionan en zonas del trópico alto, tenemos el problema de moscas, tános que ocasionan otras enfermedades. Para tener éxito hay que involucrar las mejores herramientas que permitan tener un control exitoso. Enfermedades infecciosas. En este punto se debe revisar en detalle aspectos clave con el afán de mitigar las enfermedades infecciosas en los atos ganaderos. Lo recomendable es iniciar realizando perfiles reproductivos o muestras de sangre para realizar un perfil serológico para establecer un estatus sanitario. Esto para que el plan de vacunación esté basado en un diagnóstico previo. Acá también entra en juego el control de las plagas como roedores ya que transmiten enfermedades como leptospira. Salud en la glándula mamaria. Muy fundamental, se debe realizar un análisis de la rutina de ordeño muy de cerca, practicar pruebas de mastitis, evaluar cultivos y antibiogramas. Todo problema detectado a tiempo, la mayoría de veces tiene corrección.